Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva confesó porque Geliño aún no debuta con Toluca y anticipó cuándo lo haría. Para la tranquilidad de los fanáticos, Renato Paiva no tuvo inconvenientes en contar la verdad de su decisión y además reveló por menores del estado del delantero brasileño y las posibilidades de verlo pronto dentro del campo de juego. El entrenador del Toluca adjuntó que no haya ingresado a la extensa inactividad que arrastra el atacante y que debe de recuperar con la práctica. Geliño está con nosotros, está convocado pero hay que esperar un poquito. El último partido que ha hecho ha sido el 1 de septiembre. Jugó 25 minutos y salió lesionado del adutor. Sostuvo el portugués en rueda de prensa. Tras la igualdad conseguida en la visita al estadio Hidalgo, Paiva no se guardó nada y fue muy claro con el estado físico y futbolístico en el que se encuentra su nuevo refuerzo. No lo sentimos preparado, no he querido arriesgarlo. La cancha de Pachuca estaba pesada pero él tampoco está aún clínicamente apto para jugar. Ha hecho dos entrenamientos con nosotros, se confesó el director técnico del equipo Escarlata en conversación con los reporteros. Por último, Renato deslizó que pese a las circunstancias mencionadas está la posibilidad latente de ver a Geliño unos minutos en la jornada 9 en Torreón. En los últimos minutos estábamos bien con los delanteros buscando el gol y no querían arriesgarlo. También pensando en Santos, argumentó el portugués, que dejó abierta la puerta a que su presentación sea ante los laguneros. Por otro lado, Toluca FC enfrentaron en Torreón a un viejo y no tan querido conocido. El Toluca FC se enfrentará a Santos el próximo domingo en el Estadio Corona. El rojo continuará peleando por los primeros puestos de la tabla general, pero además buscará cerrar cuentas pendientes con el ex técnico Ignacio Ambriz. Toluca despidió a Ambriz en la jornada 13 de la apertura 2023. El entrenador mexicano logró cuatro victorias con seis empates y tres derrotas. Después del despido, Nacho demandó al Toluca por falta de pago. El caso llegó a la Comisión de Resolución y Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol, que falló a favor de los choriceros. Santos Laguna atraviesa un mal momento en el torneo. En ocho partidos jugados, solo ha conseguido cinco puntos, en contraste con el equipo de Renato Paiva que ha sumado diez puntos más. Durante el conversatorio Diablo, Ignacio el Fantasma Suárez explicó que incluso con derrota de los laguneros su salida sería complicada. Santos tiene muchas broncas en lo económico. Habrá que rescindirle el contrato y no es nada barato. Por último, Pedro Aquino no se intimida y deja recado al Toluca FC. Previo a la jornada 9, el equipo de Santos Laguna buscará volver al camino de la victoria en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de los Diablos Rojos del Toluca en la actividad correspondiente a la jornada 9. Tras el entrenamiento de las instalaciones del club, el mediocampista Pedro Aquino afirmó en conferencia de prensa estar motivado por regresar a las canchas y con la mentalidad de lograr el triunfo ante los mexiquenses. Más allá del resultado que se dio, que claramente no fue el esperado, la verdad es que me sentí muy bien y muy feliz por volver a pisar la cancha. El resultado no fue el que queríamos, pero estoy muy contento de haber regresado a la actividad. Señaló, después de estar fuera entre 5 y 6 meses, el ritmo y la forma física se irán ganando de a poco, pero he estado trabajando muy bien a lo largo de estas semanas para sentirme bien el día del partido. Estoy agradecido por el apoyo del cuerpo técnico y mis compañeros. Agregó, sabemos la clase de rivales que hay en esta liga. Toluca no será la excepción. Tenemos que estar preparados para enfrentar un partido difícil, pero también es una oportunidad para darle una alegría a nuestra afición, al club y a nuestras familias. Necesitamos ganar este partido para tomar un respiro y seguir trabajando en los objetivos que tenemos. Declaró, claramente queremos ganar, pero más que eso queremos dar lo mejor de nosotros en la cancha. Sé que el equipo está trabajando duro para mejorar en cada aspecto del juego y estoy convencido de que podemos cambiar el rumbo. Extendió, invito a los aficionados a que nos apoyen este fin de semana para que juntos logremos un buen resultado. Completó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.